El de Don Cheto al Aire, bueno, hoy prácticamente fue nuestro primer día donde nosotros pues transmitimos en vivo desde nuestras casas. Fue algo diferente, pero no imposible y vamos a seguirlo haciendo. Todo el equipo, toda la famosa que buena, poniendo nuestro granito de arena. Y también los exhorto a que ustedes lo hagan. Stay safe at home, you guys. Vamos a darle con todo. Nosotros podemos salir de esta. Y bueno, también los invito a que sintonicen de lunes a sábado. Vamos a turnarnos los sábados. Todo el equipo de Don Cheto al Aire vamos a estar en vivo. Diferentes horarios entre nosotros, entre todo el equipo. Don Cheto, obviamente, Zaid, el chino y su servidora Giselle Bravo. Los queremos mucho, que Dios nos los bendiga. Stay safe at home. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!